Hay que decir que en República Dominicana, increíblemente, con el caso Odebrecht, lo que hemos vivido ha sido un circo. Un circo desde el inicio. ¿Por qué? Estamos hablando que la República Dominicana fue sede, fue sede. Oigan esto, como dicen ustedes los que hablan en inglés, Headquarter, para ser el entramado de corrupción más grande que se ha dado en Latinoamérica. Funcionaba desde Brasil, que estaba la central, pero de donde se ejecutaba gran parte de los procesos de sobornos para América Latina, salía de la República Dominicana. Y lo grande del caso, que uno de los que tuvo la visión de hacer este entramado, trabajó en el Palacio Nacional. Asesor. Ustedes lo saben que es así. Pero se denunció que República Dominicana fue el país que recibió más dinero por el tema de sobornos. No se habla de más de 92 millones de dólares. Eso es lo que se habla de sobornos. El día que se haga un análisis minucioso de los cuartos que Odebrecht se repartió aquí, para que cada obra de esas se le permitiera hacer con una sobrevaluación de un mil por mil, entonces vamos a ver todavía los que están durmiendo tranquilos, que creen que no se van a salpicar y que cogieron cuarto también. Pero ¿qué resulta? El entramado del caso de Odebrecht, que no ha sido más que un tema 100% político desde la creación de los expedientes. Y lo vimos ahí, arrancando, porque en su gran mayoría, todos los que fueron al banquillo de los acusados, paradójicamente, no tenían un vínculo tan de cerca con el pasado presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Vimos caras, y todavía las vemos, vinculadas a Leonel Fernández. El caso, por ejemplo, del PRM, PRD, que conocemos los que han estado, los que fueron vinculados al caso. Y el único cercano al presidente, entonces salió del reboot, que fue Temo 200 millones, Montaz. Y digo 200 millones, no porque yo me lo estoy inventando. Porque el mismo Temo confesó haber recibido 200 millones de pesos, que se lo mandó Odebrecht, que fue para la campaña de Danilo. ¿Y por qué? No lo estoy diciendo yo. Cuando Temo dijo que iba a hablar, ¿por qué no le siguieron preguntar? Entonces, ¿por qué? Y esto no se sabe, esto es una información que nosotros la tenemos de primera mano, no porque se haya ventilado en los medios, sino porque casualmente había una persona ahí cercana a nosotros en ese momento. ¿Por qué en un momento, cuando Pechito, ex presidente del Senado, fue a visitar en el Palacio de Justicia de Pueblo Nuevo, Ciudad Nueva, gracias, cuando Temo lo vio acercarse y le dijo, devuélvete, aquí no entres, te devuelve, y que me desmientan si no fue así, que hubo decenas de testigos, que Pechito tuvo que devolverse y resolver la situación. Y reculó. Y reculó. ¿Usted lo recuerda? Pero Pechito dijo que pasó por el lodo sin enlodarse. Es tan cínico, porque Pechito fue tan cínico, que se atrevió a decirle a este país, no, yo recorrí por el lodo, caminé por el lodo, pero no me insucié los pies. Claro que no te insuciaste los pies, porque la República Dominicana completa entiende que tú te embarraste hasta donde dicen Cirilo. Pero en tu condición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, en tu condición de presidente del Senado, entonces no se te podía vincular con esa situación, sabiendo la población dominicana y demostrado que fuiste uno de los que mayor cantidad de préstamos aprobaste, a favor de las obras del caso Odebrecht. El 84% de los contratos, primero los contratos y luego los préstamos que se aprobaron para las obras de Odebrecht, los aprobaron Reinaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo en el Senado. Sin embargo, ninguno de los dos, ninguno de los dos están en el banquillo de los acusados, cuando fueron, reitero, los que mayor cantidad de proyectos y préstamos para favorecer a esta empresa fueron ustedes dos. Pero que resulta, la pasada gestión que al parecer entendía que nunca iba a salir del gobierno, armó con Jan Alain unos expedientes a esos acusados que solamente en República Dominicana, solamente en República Dominicana, se estuviera viviendo como se está el caso todavía, con lo mal instrumentado que fueron los casos. Le tengo... Al punto tal, no solo mal instrumentado, sino expedientes por demás que fueron falsificados. Sí, así es. Expedientes que fueron abultados en función, por ejemplo, de patrimonios, de activos y demás. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, mira lo que ha pasado ahora mismo con este caso. La Procuraduría General de la República, yo entiendo que con lo ocurrido recientemente, ya acabó de pedir el caso por completo. ¿Por qué? Porque el tribunal no acepta las relaciones en función del caso. ¿Por qué, señores? Para que usted entienda todavía más claro, los supuestos testimonios de los vinculados al caso ni siquiera fueron traducidos a nuestra lengua, a nuestro idioma, al español, sino que fueron presentados en portugués, número uno. No fueron tramitados bajo el debido proceso de presentarse a la entidad correspondiente para que validara que realmente es así. Eso era si se quería hacer. Si se quería hacer. Si se quería hacer jurídicamente dentro del marco de que cuando usted se lo presentara a un juez, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que cada vez que van a donde el juez, en este caso el tribunal colegiado, el tribunal tiene que decidir en contra de eso, porque es que no hay jurídicamente nada establecido. Y tengo aquí un acontecimiento que el país no puede olvidar. Y ocurrió el 9 de julio del año 2017, cuando este caso estaba en su fase inicial. cuando le otorgaron la medida de coerción a los encartados, que fungió en prisión preventiva. En ese momento, presidía la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, la hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. ¿Y qué le dijo Miriam Germán Brito al Ministerio Público ese día? 9 de julio del 2017. ¿Qué le dijo Miriam Germán? Aquí lo tengo. La Presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia expresó, a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte del proceso que lleva el caso de Brecht, le atormenta el aspecto probatorio. Y usted dirá, probatorio. Claro, en la manera en cómo van a probar la acusación que están haciendo. ¿Y qué continuó diciendo Miriam Germán? Miriam Germán hoy, la que es Procuradora hoy es esa misma. ¿Qué continuó diciendo Miriam? Por ejemplo, por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de declaraciones premiadas que se han vertido en Brasil. Pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividad de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos aspectos una tajante negativa. En el estado actual de este proceso, y con lo aportado a la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que de no ser susanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura ningún futuro por el momento, por lo menos el juicio de fondo donde la prueba debe ser hecha. En buen dominicano, ¿tú sabes qué fue lo que ella quiso decir? Eso es una basura, eso es un tollo, eso es una estupidez que no va para ningún lado. O sea, es un show mediático lo que montó Jan Alain con el caso Odebrecht. Y el tiempo le dio la razón. Todas las decisiones que ha tomado el tribunal, usted las suscribe a esas declaraciones de Miran Germán Brito, porque ella era jueza, jueza de la Suprema Corte de Justicia, y estaba hablando la mujer que tiene más de 35 años de ejercicio en el tren judicial, que ha venido de menos a más. Nadie mejor calificada que ella para emitir la opinión que emitió en el 2017, hace cuatro años. Y fue cuestionada porque ella le salió, o sea, fue una opinión que emitió en ese momento, y realmente, viéndolo desde el aspecto jurídico, ella no estaba en condición de hacerlo porque debió limitarse a lo que se le presentó como presidenta de la sala, de la segunda sala penal en este momento. Pero al ver, al ver el disparate, porque no hay otra palabra de enfocar, el disparate de expediente que presentó el Ministerio Público en ese momento, entonces hoy, la investigación, las pruebas, los testigos que fueron llevados y dijeron, no, a mí me dijeron, yo escuché que alguien dijo, o sea, usted no puede basar una acusación en yo escuché que alguien dijo, en a mí me dijeron, en yo supuse... Ahora, yo te pregunto a ti, mira, mira qué resulta, y te voy a hablar en el caso específico de André Bautista García, que es el que conozco y el que puedo mencionar, porque yo no soy suizo, yo soy de Boca, conozco esa familia de la A hasta la Z, y sé la honradez y la forma de trabajo que ellos han llevado desde su papá hasta la fecha. Por ejemplo, con ese expediente político, fue un expediente político que se le hizo a André Bautista García, ¿Cómo? Yo no tengo dudas que con lo que ha pasado, porque no hay nada que vincule a Andrés a los casos de Brech, pero yo te pregunto a ti, y le pregunto a los amigos que están en sintonía en este momento, ¿Cómo se le puede resarcir a André Bautista García el daño que se le ha hecho con esta situación de casos de Brech? A él y a su familia, a toda su familia. Al punto tal que hay gente que jura y perjura, sin ningún elemento probatorio, de que Andrés fue parte de ese entramado de corrupción de Don de Brech. Entonces, donde te quiero llegar, en este país, el que quiera joder a uno lo jode. Conclusión, el que quiera joder a uno lo jode, porque mañana a un fiscal o a la procuraduría le coge con Alfonso y con Sandy y nos arma un expediente y nos pone a coger toda la lucha del mundo y hasta presos nos meten mientras se investigue el caso. Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Ah, no, pero vamos a trancarlo, hay que poner una medida de coerción, vamos a llevar a la séptima, que es la peor, que es la libertad, la prisión. Lo privamos de su libertad y lo jodemos. Y no solo eso. Entonces, Sandy y Alfonso son dos ladrones que se enriquecieron de manera ilícita, que son dos sinvergüenzas. Aquí tenemos la prueba, vamos a trancarlo mientras se investiga lo contrario. Ah, entonces nosotros dos presos, ¿verdad? Entonces, Dios mío, el nivel de indignación que se siente al ver situaciones como estas que pasan en nuestro país única y exclusivamente por politiquería le dicen a uno en qué países que estamos viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.